Bienvenido al canal de YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. En esta presentación discutiremos de qué son los espasmos infantiles que causan los espasmos infantiles, cómo determinan los médicos si un paciente tiene espasmos infantiles y el tratamiento para los espasmos infantiles. Un espasmo infantil es una inclinación repetida hacia adelante o hacia atrás del cuerpo. Junta con un rigidez de los brazos o las piernas. Cada espasmo dura un par de segundos y generalmente ocurre en grupos. Los espasmos infantiles comienzan durante el primer año de vida o entre cuatro y ocho meses. Por lo general, desaparecen a los cinco años aunque otros tipos de convulsiones pueden tomar su lugar. Los espasmos infantiles también se conocen como síndrome de West. Cuando los espasmos ocurren al final de la infancia o después, se conocen como espasmos epilépticos. Hay muchas causas de espasmos infantiles. Las posibles causas son trastornos genéticos, trastornos metabólicos, desarrollo anormal del cerebro, lisiones cerebrales y infecciones cerebrales. El síndrome de Down y el autismo son dos trastornos de desarrollos asociados con los espasmos infantiles. Muchos pacientes también tienen evidencia de parálisis de cerebral. Algunas causas de espasmos infantiles pueden conducir a retrasos en el desarrollo con o sin la presencia de espasmos infantiles. La edad de inicio ayuda a los médicos a reducir las posibles causas. Aunque son raros los espasmos infantiles, pueden comenzar neontalmente o más tarde en la infancia. Los médicos pueden determinar las causas de los espasmos infantiles en aproximadamente el 70% de los casos. Los médicos pueden usar una variedad de pruebas para confirmar un diagnóstico de espasmos infantiles. Las pruebas comunes que se realizan son un EEG, una resonancia magnética o una tomografía computurizada, análisis de orina, análisis de sangre, punción lumbar y pruebas genéticas. Descubriendo los espasmos infantiles temprano es crucial, ya que los espasmos infantiles pueden dañar el cerebro en desarrollo y conducir a la discapacidad intelectual. Los únicos objetivos de tratamiento con espasmos infantiles es el control completo de las convulsiones. Determinar la causa de la convulsión también es bien importante. No solo ayudará a los médicos a determinar las mejores opciones de tratamiento, sino que también puede ayudar a identificar otros problemas que están poniendo en peligro la salud de los pacientes. Cuando los médicos conocen las causas de espasmos infantiles, se dice que son sintomáticos. Si el médico cree que hay otra afección subyacente, pero no han determinado cuál es la afección, se dice que los espasmos infantiles son criptogénicos. Si el desarrollo del niño era normal antes de la aparición de los espasmos infantiles, y no hay una causa conocida por ellos, se dice que son idiopáticos. Hay algunas opciones para pacientes con espasmos infantiles. Hay dos hormonas que son el tratamiento preferido por los doctores. Los anticluosivos, la dieta cetogénica y la cirugía son otras opciones. Para obtener más información sobre los espasmos infantiles epilépticos, consulte los recursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, dale me gusta y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y síguenos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíe un correo electrónico a info at defeatingepilepsy.org. Gracias por su apoyo y juntos venceremos a la epilepsia. Eche un vistazo a nuestro O2. Si quiere aprender más de la epilepsia, tenemos muchos más videos en nuestro canal. Suscríbase hoy y juntos podemos derrotar la epilepsia.